Ya estamos de regreso en Líderes en nuestra conversación, el último bloque de ella con Silvia Moschini. ¿Cuál es el futuro para el trabajo remoto? Bueno, el futuro es el trabajo remoto. Lo que creemos fervientemente en SheWorks y en mis otras iniciativas, Yandikio, Transparent Business, es que no va a haber barreras que separen al talento con las oportunidades. Que hoy por hoy la tecnología existe, existen herramientas de colaboración, no solamente nuestra plataforma, sino también herramientas de Google, herramientas de Microsoft, herramientas de muchísimas compañías para hacer que la colaboración sea una realidad. Así que creemos que el trabajo, y no en el futuro, sino aquí, ahora, mañana, pasado, de manera masiva, va a no tener fronteras y va a simplemente hacer que la gente se conecte utilizando las tecnologías de Internet Cloud Technology, On Demand Access, es decir, acceso a demanda, donde va a haber gente que quiere trabajar un poquitito y gente que quiere trabajar un montón, y gente que quiere trabajar con las mejores compañías del mundo sin moverse de su casa. Así que creemos que esa va a ser la norma, y el principio es que no va a haber barreras que separen al talento de las oportunidades. ¿Qué buscas tú al reclutar talento para que trabajen contigo? Buscamos talento, precisamente. Buscamos mujeres excepcionales que quieran cambiar el mundo, que como es bastante norma general en las mujeres, están comprometidas con el trabajo. Como sabes, las mujeres cuando forman equipos, y hay equipos diversos, generan un efecto no solamente de mayor productividad, sino también un efecto butterfly o mariposa en el sistema, promueven más mujeres. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos mujeres que quieran apoyar a otras mujeres para que cuando se reinserten en el mercado laboral, luego promuevan a otras mujeres y haya mayor igualdad. Y en cuanto a calificaciones, buscamos que tengan talento, que tengan compromiso, que tengan criterio, porque a veces el sentido común es el sentido menos común de todos. De todos, claro. Así que tengan una muy buena capacidad analítica, que tengan la vocación de aprender y que tengan también la ambición de crearse a sí mismas, de construirse a sí mismas, porque hoy nosotros creemos que los skills o las habilidades son muchísimo más importantes que la educación tradicional. Y que tengan actitud de servicio, que traten de pensar qué es lo que necesita su cliente para poder estar ahí, aquí, ahora, no importa si están virtualmente, para las necesidades del cliente para buscar excelencia. Así que eso es Ine Nachel. Pero buscamos rockstars, buscamos gamechangers, mujeres excepcionales que sientan que pueden dar mucho más de lo que hoy están dando en sus empresas o si se retiraron del mercado laboral para que puedan reinsertarse. Otra pregunta que me parece interesante es, ¿cuántas carreras debe o puede tener un profesional o un emprendedor exitoso? Uy, es una muy buena pregunta. Y te diría ahí, a mí quien más me ha inspirado en mi carrera es, por supuesto, Steve Jobs. Y él tomó su carrera, su formación, de una manera como bastante particular, muy creativa, seleccionando qué es lo que quería hacer. Así que yo pienso que no tienen que tener una carrera. Lo que tienen que tener es inquietudes para, por un lado, poder formarse con habilidades. Hoy hay muchísimas plataformas. Nosotros somos socios de Platzi, una plataforma de online learning latinoamericana que es fabulosa para poder acceder a habilidades y skills. Y creo que tienen que tener dos cosas. Una, la capacidad de poder ver el cuadro completo. No solamente habilidades técnicas, sino también tomar cursos y entrenamientos en temas que les permitan pensar creativamente. Y después también ser muy bueno en un área en particular. Así que no creo en las carreras de manera tradicional. Creo en la sumatoria de entrenamientos para adquirir skills, para desarrollar competencias. Y por supuesto la actitud, la actitud de always learning, de siempre aprender. Y eso creo es lo que hace a un emprendedor o una emprendedora o una persona que quiere trabajar en un modelo más tradicional exitoso. Siempre pensar que tenés que ser mejor y que tenés que volver a la escuela. Aunque la escuela hoy sea en la nube y sea de manera flexible, on demand, como va a pasar toda la economía digital. Muchísimas gracias, Silvina, por este tiempo. Es con esto que concluimos una edición más de Líderes. Les recordamos que esperamos sus comentarios, sugerencias, preguntas para nuestros invitados y solicitudes sobre quiénes quieren ver el programa a través de nuestras cuentas en redes sociales. Soy Julio César García. La cita con ustedes aquí la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces. ¡Gracias!